muy buenas a todos hoy al vídeo aquí os traigo un nuevo episodio de pokémon x especial pokémon de evento bien hoy vamos a mostrar un un pokémon que se repartió al abrir un centro un pokémon en japón en el cual es el centro de pokémon centro pokémon que me dio tokyo y tokyo bye juego para cualquier japonés aquí tokyo sin chan bien es éste era este inkai este inkai se repartió pues por celebrar la apertura de este centro de pokémon tu diagoga es la máquina y tú te le descargabas bien y es un inkai a nivel 10 chica con un navaya pero así y sus peces son 32 un ataque 16 una defensa 17 un ataque especial 13 en una defensa especial 15 y una velocidad 14 sube habilidades ventosas anula movimientos y objetos que fuerzan el relevo y sus ataques son para extra juego sucio hipnosis y reversión lo único que tiene una cinta y tiene una cinta otra cinta cinta de vacaciones especiales y como veis en tiene una naturaleza floja y como veis arriba el origen es el centro pokémon tokyo bye básicamente el de donde lo obtuvimos bueno se obtenía porque ya básicamente ya no se obtiene se duró la promoción del 22 de diciembre al 26 de enero de 13 al 14 con lo cual hace prácticamente tres meses que se van a cumplir dentro de poco que este inkai no se reparte en los centros pokémon de allí y nada más si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros a mi canal un saludo y hasta luego